10 pesos lo máximo 2 pesos lo máximo 1 pesos lo máximo hey a la orilla no lo viste no vamos a seguir vamos que tienes el espacio vamos que tienes el espacio creo que me fui muy desde allá jaja agua no no bajen rápido último esfuerzo agua aquí está pásale aquí agua pasale al agua no tomes de mucho no mas moscate no 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 no